Este Corazón Este Corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que vas a caer Cuando te vas y que pierdo la razón Cuando te bailo en mi corazón Cuando sonrisa quiero besar Y cuando camina me puede matar Yo no pienso con lo que va a pasar Nunca imaginé que me vuelvo a morar Quiero que me digas esas ilusiones Tu es amor, tu es amor, tu es amor Es en mi amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de mí La promotora Yal Con mucho sabor Locatoria Locatoria Como Pichirri Locatoria Como Pichirri Lo máximo Pichirri Por primera vez Este Corazón nos enamoró Este Corazón nos causó con tu Y este Corazón nos enamoró Todo lo que hacía Todo lo que hacía era vacilón Todo lo que hacía era vacilón Todo lo que imagina que vas a caer Cuando te vas y que pierdo la razón Cuando te vuelvo en mi corazón Cuando sonrisa quiero besar Cuando sonrisa quiero besar Y cuando tu camina me puede matar Yo no pienso con lo que me iba a pasar Y que me tiene que enamorar Quiero que me digas que me lo llores Por este amor, por este amor, por este amor Es en ti amor Por primera vez Nunca imaginé Que va a pasar ¡No te imagines mi amor! Y Dios a llevar Para Robert y su amor Jennifer Para Robert y su amor Mani y Fer La gente bonita, de bien sabor La gente la primera Y bueno Te sentí, amor, por primera vez, junto a mi vez, que voy a ser de ti. Te sentí, amor, por primera vez, junto a mi vez, que voy a ser de ti. Te sentí, amor, por primera vez, que voy a ser de ti. Te sentí, amor, por primera vez, que voy a ser de ti. Para Yusela, para Jan, para Carino, la gente de Pamplona Alta. Vamos, Carina, Jan y Yusela. Salud, Pesela, para la gente de San Juanito, Broni, los sicarios, la gente de San Juan de Miraflores. Vamos a seguir tomándonos, seguir brindando, seguir disfrutando con la buena música. Música bonita, música recontra continuada. Para la gente de Pramar, la familia Berrocal. Para Andréita, la gente de Comas, a Ricoño Nuevo, con mucho cariño. Ok. Para Ivón y su pequeño Piero. Te olvidaré, mi amor, te olvidaré, porque tu corazón un día me hizo sufrir, porque tu corazón un día me hizo llorar. Pero algún día tú lo pagarás, amor mío. La pagarás, la pagarás por infiel. Y es que tu corazón me hizo sufrir, y es que tu corazón me hizo sufrir, un día la soledad me hará llorar. Y no estaré, aunque te pueda, y no estaré, y aunque te mueran. Te olvidaré, te olvidaré, cuesta lo que cuesta y te olvidaré. Para la promotora Jan, amo Joan, el dedito Joan. Bájate las brisas. Carlitos Sacuña. Ese culito. Vamos, Beatriz. Vamos, Beatriz. Vamos, mi chirri. Vamos, Beatriz. Y no encontraré un amor, que si me quieras, y no encontraré, no encontraré, que si me quieras. Te olvidaré, lo sé, aunque me quieras. Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te duela Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te mueras ¿Por qué mi amor? ¿Por qué a mi corazón? ¿Por qué tu corazón me hace llorar? ¿Por qué tu corazón me hizo sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué eres infiel? ¿Por qué? No volveré a mí Ni Dios lo quiera No volveré No volveré Ni Dios lo quiera Te olvidaré lo sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te duela Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te duela Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Y no estaré Aunque te duela Un día la soledad te hará llorar Y no estaré Aunque te duela Y no estaré Y no estaré Aunque te duela Y no estaré Aunque te duela Y no estaré No estaré Y no estaré Y no estaré Y no estaré Que te duela de la cumbia, para todos ustedes para que lo bailes para que lo goces mi amor rico bueno, excelente excelente José Gálvez excelente, saludos muy especiales bueno, torino para el chino y para la soledad excelente, saludos bienvenido desde la victoria incluso la gente de 27A la gente de la tercera, saludos muy especiales cuando hay que ir en diciembre un saludo especial para Andrés y Samor Diana con cariño, Andrés y Diana Marquita Laura Cayer, Arturo Ñóñez Aleja para Ivonne Fiorella y Kenchito y vamos todos a bailar a gozar la gente de Cono Sur ya llegamos los claveles de la cumbia corazón del Cono Sur y este saludo muy especial para las Suifers las Suifers y vos y Santa tramposa Dios mío es que me enamore es que me enamore de esa mujer no quiero ir a más aventura no quiero más que a dos amores que no me invitan y te en la ternura Dios mío es que me enamore no quiero ir a más o menos a tiempo quiero seguro sentimiento que es eterno en los amores Dios mío es que me enamore La gente de las Risas La gente de la Sexta, la Cuarta La gente de San Gabriel Vida El Salvador Villamarí del Trunco San Camilo Eso debe ser Si sentir amor Trae consecuencia Todo el dolor Esa ilusión Tan superficial Dañe el corazón Y me senta a probar Dios mío, haz que me enamores La gente de José Luis Esaúl, comisiones Dios mío, haz que me enamores No quiero ya más aventuras No quiero magia con sabores Que no mentiras derramar Dios mío, haz que me enamores No quiero ya más Dios mío, haz que me enamores 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 ¡Suscríbete!